Y ahora vamos a lo que es el corazón del Big Brother, que es el control. ¿Ves? Más lugares y más lugares. Para las cámaras no se escapa nada, entre ventana y ventana hay 10 centímetros, por lo tanto se puede ver absolutamente todo lo que está pasando en todos los ambientes simultáneamente. Este es el control, el famoso control donde los directores van a estar trabajando por turno de dos horas porque tienen que controlar al mismo tiempo 30 monitores. Nosotros vamos a tener durante todo el día flashes de lo que está pasando dentro de la casa, media hora por día, que es un compilado, dos horas, que es un especial por semana, además por internet elegir qué cámara queremos con chat. Y esta es la casa del Big Brother que muy pronto vamos a poder ver por Telefe. Gracias. 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 Gracias.